La incidencia de este tipo de medios de transporte en la accidentalidad tiene un alto grado de participación y de responsabilidad. Y es además nuestro primer invitado en esta jornada. Buenas tardes, Capitán. Sí, buenas tardes, Inés, para ti y para todos los televidentes. La semana anterior estuvimos hablando de cómo se ha ido comportando en este periodo del año la accidentalidad en la provincia. Y dejamos pendiente para hoy precisamente la presencia de las motorinas y ciclomotores en la accidentalidad. Y cuáles son los trámites, las acciones que debe de realizar todo ciudadano para poseer la licencia de conducción que le permita, le autorice conducir este tipo de vehículos. Sí, como usted ya decía, la incidencia de este tipo de medios de transporte en la accidentalidad tiene un alto grado de participación y de responsabilidad. Que fue lo que dijimos la semana pasada. Y la ley 109, Código de Seguridad Vial, en conceptos y definiciones dice que esto es un vehículo de por lo menos dos ruedas capaz de alcanzar hasta 50 kilómetros por hora con motor térmico de cilindrada de hasta 50 cc o motor eléctrico de hasta 1000 watts de potencia. Por lo tanto, a veces tenemos el concepto erróneo de decir no, esto es una bicicleta eléctrica, es chiquita. Sí, pero la ley dice que es un ciclomotor. Por lo tanto, lleva licencia de conducción y debe el conductor y los pasajeros usar casco de protección. Además de eso, también se le va a poner chapa y el plazo de admisión es hasta diciembre de este año, 2022. O sea que están a tiempo todavía las personas que no han realizado los trámites correspondientes para la chapa de los ciclomotores y bicicletas, o sea, motorinas, como popularmente se le conoce, porque como acaba de explicar el capitán, cierra en diciembre el plazo de inscripción. Exactamente. Y bueno, los requisitos para sacar esta categoría de licencia de conducción, que es A1, es haber cumplido los 16 años de edad. Esto es una de las novedades que tiene la ley desde que se aprobó en el 2010 y a partir del 2011 se empezó a cumplir. Y entonces, haber cursado la Escuela de Educación Vial y Conducción, haber aprobado el curso, pasar los exámenes médicos por el facultativo correspondiente y aprobar los exámenes del Ministerio del Interior, el Teórico y el Práctico. Esos son los requisitos para poder conducir por la vía pública. Y vemos a diarios menores de edad, conduciendo principalmente las bicicletas eléctricas, que ya les repito, en el concepto y definiciones de la ley 109, Código de Seguridad Vial, son ciclomotores eléctricos. Por lo tanto, es obligatorio el uso de la licencia de conducción. Aunque el tema de la licencia de conducción para las bicicletas eléctricas y motorinas no es nada nuevo. Siempre es bueno aclarar, hay quien es, digamos, propietario, tiene licencia de auto. ¿Esta licencia no le autoriza para conducir uno de estos equipos? No, cada categoría tiene el autorizo para el equipo que va a conducir. La categoría A, que es la de mayor para las motocicletas, que son a partir de 50 cc. Y A1 es para los ciclomotores, que es menor de 50 cc. Y la categoría B, sucesivamente, es para los autos de hasta 3.500 kilogramos de peso. Y así la C para los camiones, de más de 750 kilogramos de peso. Y C1 de 750 kilogramos hasta 3.500 kilogramos. Ernesto, otro tema que me gustaría abordar a esta hora del mediodía está relacionado con el reinicio del curso escolar en los próximos días y las acciones que siempre acomete la dirección de tránsito en la provincia y el llamado a los conductores a todos los que hacemos de una manera u otra uso de la vía. Sí, cómo no. A partir del 5 de septiembre sabemos que reinicia el curso escolar 2021-2022. Por lo tanto, un llamado especial a todos los conductores de vehículos a extremar las precauciones en estos lugares que están bien señalizados. Sabemos que ese día aumenta la circulación, ya sea de peatones, de vehículos. Por lo tanto, extremar las precauciones en la velocidad principalmente y también a los peatones un llamado a que circulen, caminen por las aceras. Gracias al capitán por habernos acompañado a esta hora del mediodía en la revista Frecuencia 12. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.